Ahora sí, tenemos el gusto de presentar con un fuerte aplauso a Josefina Gil. Hola, Josefina. Josefina, un espectáculo esa torta que nos trajiste del día de hoy. Es increíble. Muchas gracias primero por invitarme, feliz de estar acá. Es un placer estar con nosotros, ¿no? Un placer, enorme. No, de verdad, de verdad, feliz. Torta bomba de dulce de leche, de chocolate. Es una bomba. Para celíacos. Para celíacos. Yo soy celíaca, así que voy haciendo cosas como para... Yo soy muy golosa, perdón, Diego. No hay ningún problema, yo también soy golosa. Así que bueno. Aparte, es una figurita. Bueno, ahí te das cuenta que se puede ser goloso y se puede comer lo justo, ¿no? Sí, o el día que me cambio el metabolismo, bueno, ya está. Es otra cosa. No, por ahora sí, la verdad que... Te dedicas a la pastelería puntualmente. Me dedico a la pastelería sin gluten. Sin gluten. Todo sin gluten. Se puede, eso es importante. Obvio, obvio. Siempre hay que buscar la forma de buscar cosas nuevas, ir probando. A veces, si algo no sale tan bien, ir probando con otra cosa. Te obliga a estar siempre buscando, ¿no? Sí, eso está buenísimo. Claro. Sí, me la paso buscando, es como que también... Eso es lo que me gusta. Creo que empecé más así, buscando, buscando, buscando. Vos, Josefina, sos celíaca. Sí. ¿Y a qué edad te diste cuenta o te lo pronosticaste? Me lo diagnosticaron a los 13 años. A los 13. Sí. O sea, hace dos o tres años. 26 tengo. No, mirá, parece más chiquita. Sí, 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 parece más chiquita. Entonces, a los 13, ¿qué cambió tu vida alimenticia? Tengo que cambiar. ¿Sabés qué? En realidad, era muy raro porque no me gustaban las pastas, no me gustaban las empanadas, las pizzas y ahora me gusta todo. Y en ese momento, nada. No sé. Es como que o lo rechazaba sin querer porque no es que me sentía mal. Sabio tu cuerpo. Claro, porque todo tengo que ir con masas, digamos, ¿no? Sí. Pero, no sé, muy raro. No me gustaba. Iba a esta casa de comidas rápidas y comía la hamburguesa y dejaba el pan. El pan. No sé, muy raro. Ah, mirá. Y bueno, así que, pero sí obvio que después empecé. Me lo diagnosticaron porque era muy chiquita. Así que, bueno, nada. Empecé a crecer un montón. Soy realta ahora. Realta. Bien. Bien. ¿Cómo empezamos con esa obra de arte? Bueno, ¿qué les parece si cortamos un pedazo? Sí, por favor. Dale. Por favor. Es una bomba de chocolate. Es una bomba que explota. Explota, ¿eh? Sí, es una pinta. Es una bomba que explota que explota que está barro. Es una bomba que es atractiva, esas dos. Y tiene que la bomba que lo cierra, las tabletas estas de dulce leche, la golosina que es. Está entrando mucha gente al estudio que eso quiere decir que la torta bomba está haciendo efecto, ¿eh? La tienen que probar, la tienen que probar. Está detonando, ¿eh? ¿Tenés una palita ahí para levantarla? No te importa, está bien. ¿Se puede? Sí. ¿Cómo de fuerza? ¿Qué no es eso? ¡Ah! Que no es flote la bomba. Un aplauso para adelantado, ¿eh? ¡Excelente! Y sale, y sale. Cuesta salir, pero... ¡Oh! Mirá, pato, mirá lo que es eso. Mirá, mirá el otro. Está en primera fila el otro. Ahí. Nunca viene. Hoy está como loco. ¿Qué loco es esto? Se siente responsable. Bueno, hay caso. Está lleno de problemas, ¿no? Sí. Qué mierda. Y la tienen que probar para que vean que es celíaca, pero no de esa... Lo vamos a hacer. Porque viste que está ese mito de que no... Que no pueden probar tampoco. No, no, no es tan rico, ¿viste? Esto, ¿qué es? ¿Mudé, kiwi? No. ¿Eso es celíaca? Voy a escuchar un... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Usted es la culpada. Ahí se pone medio... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me enamoro. ¿No se puede creer lo rico que es? ¿Te gustó? La rica... Una bomba. Qué bueno. Josephine, arranquemos. Por algún lugar hay que arrancar. Bueno, vamos a arrancar. Es muy... Además, eso. Es muy fácil. Parece... Parece que es una torta que la ves así, así, por ahí es medio complicado. No, no, es lo más fácil del mundo, en serio. A ver. Miren, es todo en un bowl. O sea, es así. Vamos incorporando todo en un bowl. Me gusta. Listo, ya está. Vamos a empezar con los secos. Está rica. Bien, nosotros. Sí. Vamos a empezar con la premezcla, que nosotros tenemos una premezcla, que yo la uso para todo. Es como nuestra harina, digamos. ¿Eso se puede conseguir? En las dietéticas, en el supermercado. Ya hay, ¿no? Sí, la verdad. ¿Y cómo dice afuera? ¿Qué dice? ¿Premezcla, sintax? Dice premezcla, sí, para repostería, para panadería. Yo uso una, sintaxi, obvio, siempre sin gluten. Tiene que tener el cartelito, ¿no? Sí, claro. Tiene que ser cerrado el envase. Exacto. Bueno, vamos a meter. ¿Cuánto de la premezcla? 2,45 de premezcla. Yo, exactitud, 2,45. Y el martelito, es precisa, ¿viste? Y sí, no podemos hacerlo de otra forma. ¿Y la tamizás porque...? La tamizo, yo siempre tamizo, eso sí, siempre tamizo la premezcla porque es como, es más rugosa que la harina. Sí, se nota. Y se taparon los agujeritos de... Es un poco chiquito. Es un tamizo un poco más grande. Sí, sí, sí. Es un colador de mejor chiquito. Porque si, para recondo le va a venir bien. Sí, además, así lo podemos mezclar con... Claro. ¿Cuánto de premezcla? De premezcla. ¿La premezcla, qué suele tener, José? La premezcla es una, como dice, una premezcla, un preparado de... No, ese tampoco. Ese es muy grande, ¿no? Bueno, pero lo que vale es la intención. Probemos. Ahí lo que interesa. Bueno. No, che, pará. Vamos a hacer más o menos. Y, bueno, es un preparado de harina de mandioca. Mirá ahí. Fécula de mandioca, almidón de maíz. Sí. ¿Qué más tiene? Harina de arroz. A pego. Ah, sí, perfecto. Viste que se criticaron. Viste, siempre la crítica primera, ¿no? Miren, perdón, perdón, tenías razón. Muy bien. No, no por vos. No, no, sino por todos los estúpidos. Voy incorporando, perdón, el cacao, ¿sí? El cacao en polvo. ¿Cualquier cacao? Yo uso cacao amargo, la verdad. Perfecto. No, porque... No tienen restricciones para los celíacos, el cacao. No, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo lo tengo muy naturalizado. Claro. Y, obviamente, todo es sin gluten, sin tac. Perfecto. Pero si se busca, ahí, vas a las casas de repostería y ahí, no hay problema. Conviene comprar el envase cerrado, ¿no? Sí, sí, sí. Eso. Por el tema de la contaminación cruzada. Bien. Dos cuarenta y cinco de premezcla. Así es. Esas pelotitas las rompo o las saco? Las rompemos un poquito y si no, chau, ya está. No, bien, no. Ahí está, listo. Dos cuarenta y cinco de premezcla y de cacao amargo, ¿cuánto? 80 gramos. 80 gramos. Así que, bueno, listo. Pasamos acá. Ya tenemos esto. Sí. Perfecto. Ah, espera, bueno. ¿Qué? Dígame. No importa. ¿Qué necesita? Porque tenemos... ¿Te sientes cómoda? Perfecto. Está tranquila. ¿Querés que me vaya? No. No, no, no. No, 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 no. Por favor, no, no me dejen sola. No, una cosita más. Ahora, ¿qué tenemos para tamizar? Los agentes leudantes, digamos. Ah, bien. Tenemos polvo de hornear y uno más que es... Ese es más finito, así que va para acá. Más finito, que es el bicarbonato, que tengo un secretito para esto. ¿Y no lo vas a compartir? Sí, lo voy a compartir, pero solo para la gente. Estaba chequeando esto. Lo siento mucho, gracias Carla, permiso. Qué divertido la nena. Yo voy a dar el secretito, pero acá, nada más. El bicarbonato solo sirve. O sea, usamos polvo de hornear y bicarbonato. El bicarbonato es lo que le da, realza el color. Le hace más negro a la torta, más oscura. Así que, nada, úsenlo, que le da como esa negrura que tiene la torta, que tienta más, es como más húmeda, así que, bueno, dale. Úsenla, dale. Yo solo quiero darme un besito. No me puse una flor, es nada. No me puse nada. No dije nada. ¿Se puso a buscar una flor? Sí, para arreglarse la. Ay, pero me da. Bien. Bien, Carlito. Qué ley, qué ley. Escúcheme, mi amor. Bueno, muy bien. Ahí le estuve laburando. Le puse el bicarbonato y lo otro que era... Polvo de hornear. Polvo de hornear. Perfecto. ¿Qué cantidades? Son una cucharita y media de cada uno. 6 gramos y 6 gramos. Bien. ¿Vale? Perdón, yo soy así exacta de color. No, es que tiene que ser. No, es que tiene que ser. Muy bien. ¿Puedo sugerirle algo a la gente? Porque ahí dice, torta bomba por ahí para celíaco, y uno piensa que no la puede consumir uno. No. Y no, hay mucha gente que tiene intolerancia al gluten sin ser celíaco. Y es una buena forma de darse cuenta si se distiende menos. Está apareciendo mucha gente con intolerancia al gluten ahora. Sí, obviamente. Es una buena oportunidad para probarla. Hay muchos intolerantes. Hay muchos intolerantes. Pero específicamente con el tema del gluten. Más. Es verdad, pero es verdad. No son solo los celíacos. Hay también intolerancia, sensibilidad al gluten. Cada vez aparecen más. O gente que se quiere cuidar un poco de las harinas. ¿No he visto las tortas que hace Simen? La verdad que es riquísima. Es riquísima. Es muy rica. No, está súper, súper húmeda. Josefina, ¿y a dónde empezaste? ¿Estudiar en casa? ¿Fuiste a algún instituto? Sí. Bueno, estudié. Yo soy pastelera profesional. Ah, bueno. Me peló la chapa. Ahí, tú. Carnet. Sí, sí, sí. Y lo fui aplicando a lo mío, digamos, a la parte celíaca, que en casa iba probando todo. Así que todos contentos porque iba probando todo. ¿Tienes un blog, una página? Sí, tengo mi página. ¿Cómo es? Josefine. En Facebook me pueden buscar josefine.glutenfree. Bien. Ahí, Facebook, Instagram. Ahí me encuentran. La vas a buscar. ¿Enseñás recetas? Le van a ir a buscar. Claro. Y ves, sí, sí. Se atrapa. Sí, prepara algunas cosas ricas para hacer. Así que, bueno. Bueno, vamos a seguir incorporando el azúcar. Bien. Azúcar común. Todos los secos hasta ahora. Todos los secos. Te viniste con amigos, familia. Sí. Sí. Mi hermano. Mi hermano. Mi prima. Mi prima. Mi otra prima. Bien. Mi prima con la barra, ¿eh? Mi prima con la barra, ¿eh? Están todos. Sí, me voy a hacer el agua. Bien, se lo fue, la se la gana. Sí, obvio. Bueno. Azúcar. Azúcar. Azúcar común. 400 gramos. Perfecto. Bien. Diego, dos casitas escuches. No, no, es producto de la torta. Está muy bien. Así está bien. Está bueno también tener variado, ¿no? Exactamente. Como comer sano y... La clave es lo que comes después. ¿Cuánto comes después? Tal cual. Bueno, voy incorporando. Dale. Incorporo el azúcar común. Perfecto. Ahí está. Anote. 400 gramos, si por favor. 400 gramos. Todas las marcas son aptas, ¿no? O no tienen todas el sello. Mirá, todas no tienen el sello, es la realidad. Pero por lo general son todas, pero siempre busquen una que tenga el sello para, ¿viste? Para estar súper seguros. Sí, estar súper seguros y estar tranquilos. Pero la realidad es que la mayoría. Bueno, muy bien. Ahí vamos incorporando todo esto. Sí. Y ya tenemos todos los ecos acá adentro. Recapitulamos porque debe estar mi mamá ahí, vio que es media lerda para anotar. No. Está muy bien. Piru, ya va. Recapitulamos las cantidades y los ingredientes. Cantidades, dale. De la premezcla, tamizamos la premezcla con el cacao, que la premezcla eran 2,45. Sí. Después del cacao, 80 gramos. Y eso lo tamizamos juntos y con el polvo hornear y el bicarbonato de sodio, que ya se acuerdan el secretito que les hizo. Ay, ya. Perdón, chicos, perdón. Bueno, después incorporamos los 400 gramos de azúcar común. Y bueno, listo. Ya está todo mezcladito acá. Pero no, verdad. Grande, Buccolini. Los batizas fuera los huevos. Un poquito. Ok. Lo puedo hacer acá a él, pero ya que lo tenía acá en... Después te voy a hablar muy bien de un amigo camarógrafo acá. Sí. Con muy buenas intenciones. Y canta muy bien. Querido Alejandro. Me estoy volviendo loco. Dos huevitos. Me dijo que te hable bien de él. No sé por qué. Le puso coloradito, ¿eh? Santa Ficino, buena gente. Muy bien. Alejandrito. Bueno, ahí incorporé los dos huevos. Sí. Sí, en el medio. Y ahora estoy metiendo el aceite. Perfecto. Sí, que también es media taza, 80, entre 80 y 100 gramos. ¿Neuro? Sí, yo, mirá, yo la verdad, de girasol está perfecto. Aceite vegetal, aceite, sí. Sale bien. Siempre sale bien, la verdad. Perfecto. Bueno, ahí está. Y ahora lo que nos falta es una taza de leche. Ajá. Bien. También lo metemos. ¿Ven qué es re fácil? Lo estoy metiendo así, nada. Todo en el mismo bowl. Sí, todo en el mismo bowl. Ningún punto específico, nada. Nada, no nos complicamos, no nos complicamos. ¿Y eso qué tiene ahí? Acá, esencia de vainilla. Para darle un saborcito. Lo mismo, cualquiera se puede usar. No, tampoco, gracias. No. No, no. Siempre todo lo que estoy diciendo, sin gluten, sin TAC. Perfecto. El bicarbonato, el polvo, la esencia de vainilla, todo. Todo sin gluten. Fíjense que tenga el loguito. El loguito siempre. El loguito siempre. ¿Y las listas sirven esas listas que se van actualizando mes a mes? Sí, está bueno. Está bueno porque ahí te vas informando a ver si hay cosas que sacan, no siempre está todo lo mismo. Bien. Así que bueno. Y gira la torta bomba con dulce de leche. Ay, eso es. Todavía no explotó, ¿eh? No, no, no. Va a explotar cuando la lleves en boca. Es un sabor increíble. No, no, no. Doy fe, doy fe. No, no, es espectacular. Qué bueno, qué bueno, les gustó. Ahí mezclás como si nada. Sí, así. Sin preocupación. Nada de movimiento envolvente, no es necesario. Sí. Un detalle. Sí. Mientras vamos haciéndolo, ahí Romy me puso una taza de agua, porque necesitamos una taza de agua hirviendo. Sí. Perfecto. Así que eso le va a dar humedad, le va a dar más hipotosidad. Yo no le digo nada. No hay complicación, ¿no? No, no, no. Muy simple. Agua hirviendo, más. ¿Para qué será, no? ¿Para qué será? Y claro, para eso, para que le dé más humedad. Ah, ¿se la vas a tirar hirviendo ahí? Sí. ¿Y te va a cocinar los huevos o no? No, 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 no. Bueno, la vamos incorporando de a poquito y esto que ya está mezclado, mezclado, mezclado. Ahí estamos. Bueno. Queda mucha humedad, Kala, queda muy bueno. Tiene la textura del brownie crudo. Es verdad. Hay un brownie dando vueltas, ¿eh? Es estas típicas mezclas americanas que están saliendo, pero que la verdad que son más fáciles de hacer con bizcochuelos. Sí, que uno para él lo juzga al principio y después lo haces y la verdad que está buenísimo. Sí. Oh, my God. Mismo para la tarde, ¿viste? Sí. Te haces un bizcochuelo así simple de chocolate. Sí. Bueno, ahí estamos. Incorporamos, ahora sí. La taza de agua hirviendo que debe estar. Agua hirviendo. Agua hirviendo. Una taza. Ahí está, despacito, no sé qué, ¿ven? Claro. Está tuto eso, ¿eh? Sí. Así que vamos así de a poco incorporando. No, no tengo. Ah, bueno, gracias. Claro, ahí se va poniendo más líquido eso. Esto queda re líquido. Claro. Re líquido, pero no se asusten. Ya está, se me fue. Sí. En los diarios. Sí, vos decís, chau, esto no sale. Pésimo. Ya no va a salir la preparación. No va a salir nada. No sale, sale. Pero no, no, no. ¿Quieres venir otro día? Para terminarlo, para hacerla mejor. No, van a ver que va a salir bien. Vale, sí, en serio. Salir bien. ¿Tienes fe? Sí, 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 me tengo fe, me tengo fe. Bueno, ahí estamos. Ahí la tienes. Bien. Ya está, está bien esto. Y, bueno, quedó bien, bien húmedo. ¿Qué más vamos a hacer? Tenemos los dos moldes. Perfecto. Que hay que hacerlo, es lo primero que hay que hacer, Natalia. Yo siempre digo, siempre tenete, pensá, ¿qué vas a usar para la torta? O sea, para lo que hagas. Los moldes que vas a necesitar, porque si necesitas, necesitas el mantecarlo, que se vayan a la heladera, ¿viste? Mise en place. Mise en place. Sal cual. Y otro tema, el horno. El horno también lo tenés que ir precalentando. Bueno, listo. Tiene que estar el horno. Recalentadito. Sí, temperatura media, 180 grados. Bien. Ahí está. Vamos a pasar a los moldes. Dale. Usás dos, José. Dos moldes, porque vieron que tiene dos capas. Lo puedes hacer en una y cortarlo, pero me parece que es más simple. Bueno, y ahora sí, es a ojo. Vamos a dividirlo. Qué rico. Un poquito más. Está enmantecado, pero tiene un papel, ¿no? Le pusimos. ¿Papel manteca? Papel manteca, tal cual. Y enmantecado. Nada, lo dejamos en la heladera hasta que ahora... No, enharinado no. Solo enmantecado. No, enmantecado. Siempre, Josefina, es necesario que la gente se diga que tenga sus propios moldes, ¿no? Por eso... Más cuando se usa harina y esas cosas. Mirá, yo hoy pensé, ¿me traigo mis moldes o no? Y dije, no, porque los míos no los quiero contaminar. Claro. O sea, acá la realidad es que se manipula, ¿viste? Todo el tiempo. Ahí tenés que ser muy, muy precisa, ¿no? Y yo, muy. Sí, no hay que jugar con eso, ¿viste? Porque una miga mínimo que se mezcla ya se contamina. Claro. Y hay gente que la hace realmente muy mal. Sí. Bueno, ahí está. Bien. Gracias, Romy. Ahí, al horno. Un horno. Listo. ¿Cuánto tiempo al horno? Eso. Un horno a 180 grados. Bien. Un horno medio. ¿Y qué? Un ratito. ¿Y cuánto tiempo? 15. Sí, 15, 20 minutos. Perfecto. Hasta que la forma más fácil, palito, limpió, ya está. Claro. A la vieja usanza. Sin taco y palito también. Tal cual, sí, no hay que complicarse. Ahí está. Bueno. Y en el mientras tanto, mi querida Josefina. Rellena el mientras tanto, mientras está en el horno. Vamos al relleno. Sí. ¿Vale? ¿Qué tiene? Bueno, es re fácil. Es una musga de dulce de leche, pero la simple. La que ya conocen, ¿vieron la torta de galletitas? Sí. Esa vamos a hacer. ¿Queso crema? ¿Qué? Queso crema, dulce de leche y nosotros le agregamos las babuquitas. ¡Ay, qué rico! ¡La tabletita! ¡La tabletita! Sí, 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 sí. ¡Ah, la babuco, eh! Sí. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Laudoño, qué rico! Sí, sí, sí. Son deliciosos. Muy parecido, ¿eh? Es un amigo que tenemos, se llama Barry White. Sí. Un morocho muy amable. Ah, sí, yo lo escucho. Y cada vez que hay una situación de extremo goce gastronómico, chocolate, dulce de leche, el gordo aparece. Lujuria, lujuria. Sí. Muy bien. ¿Qué grado de cremosidad debe tener ese queso? Es ablandarlo un poquito. Téngalo en la heladera. ¿Cuál le dije? ¿Es el firme? ¿El más cremoso? No, el más firme, firme no, no es necesario. Porque encima, la verdad que acá es muy caro y no es necesario. El queso cremoso que usan para las tostadas, para el desayuno, con ese va. Sí, 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 sí. Así que bueno. ¿Cuánto era? Tenemos más o menos entre 600 gramos de queso cremoso. Perfecto. Depende también si les gusta más oscuro, más... Más clarito. Más clarito, tal. ¿Y dulce de leche? Y ahora dulce de leche. Es repostero, ¿no? Es repostero. Porque para que se mantenga así, no tiene gelatina. Claro. Entonces conviene... ¿Pero le está poniendo una buena cantidad? Sí, 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 sí. Más o menos 800 gramos. Opa, no, Diego, ¿querés sentarte un ratito? Anda, anda, ponme... Tomá asiento ahí. Me bajó la presión. Me bajó la presión, chicos. No mires esta parte, Diego, no mires. Es muy fuerte para él, que está alimentado a gelatina, imagínate. Bastante bien se la bancó hasta ahora, ¿no? Pobre, viendo eso. Hizo el máximo esfuerzo y se nos desmayó, Diego. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, digamos, partes iguales, no. Sí, si querés partes iguales, si querés un poco más de dulce de leche. Yo le pongo un poquito más de dulce de leche que de queso cremoso. Yo también. Y ahora es esto, es ir incorporando, que se vaya mezclando, mezclando, mezclando. No hace falta usar batidora eléctrica. No, es más fácil si querés, pero la verdad que estamos haciendo todo que tengan en la casa, ¿viste? Bien.